Hola que tal amigos acordeonísticos bienvenidos a este tutorial de la canción las mañanitas de los tigres del norte original tocado en la tonalidad de la en un acordeón de mi vamos a hacer las mismas pisadas y queda en la tonalidad de si bemol para nuestro acordeón de fa la canción cambia de tono está en la descripción esta es una canción que no digo que todos los acordeonistas se tienen que saber sino todos los músicos se tienen que saber todos los músicos alguna vez tocamos las mañanitas así que adelante aquí está el tutorial con las notas correctas con digitación correcta todo bien explicado y justo así tengo un método completo para aprender acordeón en línea que es acordeonísticos puntocom ahí tengo miles de canciones teoría escalas todo un curso para que te conviertas en un gran acordeonista así que amigos nosotros empezamos bien la introducción son cuatro partes más el arreglo vamos de uno por uno empezamos ahí en esta tercera tienes que encontrar el sonido es una tercera de do muy importante la digitación tienes que tocar con los mismos dedos que yo estoy tocando para que te acostumbres desde ahorita a tener una buena digitación vamos allá hacia atrás cambiamos dedos dedos del medio hacia arriba en medio es la y atrás es un sol ha sido puros cambios de dedos ahora regresamos por las mismas notas que fuimos y dos veces ahí en el do como suena esa es la parte 1 ponle pausa al vídeo práctica la muy bien cuando la tengas bien dominada continuamos a la parte 2 vamos terminó ahí en do ahora vamos a empezar la segunda parte ahí mismo pero cambiando los dedos empezamos con dedos del medio do en frente es un re y abajo es un mi de moro ese re mi se va a tocar tres veces entonces do do uno dos y tres ahí está esa es la segunda parte pausa el vídeo prácticalo muy bien cuando lo tengas bien practicado juntas y tocas el uno y luego el dos así juntitos como si ya estuvieras tocando bien practicado entonces vamos a la parte 3 empieza en el re trata de escuchar y de emparejar el sonido con tu acordeón que sonemos igual tú y yo vamos a ir re hacia atrás do cambiando dedos ahora repetimos dedos y así vemos subimos un botón hilera en medio la y vamos a regresar por la misma hilera cambiamos do y re ahí tocas tres veces un dos tres entonces como suena bien esa es la parte 3 pausa el vídeo prácticalo cuando estés listo lo juntas con el uno y el dos que ya te sabes y luego vamos a la parte 4 parte 4 empieza aquí en esta sexta de fa es una posición nueva encuentra el sonido de ahí vamos a pasar regresamos a terceras miomol re miomol otra vez re do re do y repetimos dedos al si bemol muchos cambios de dedos en esta parte entonces como suena otra vez ya tenemos este ahí la parte 4 pausa el vídeo prácticalo igual cuando lo tengas lo juntas con todo lo demás que llevamos y teniéndolo listo pasamos al arreglo el arreglo es todo hacia adentro entonces tienes que agarrar mucho aire o guardar mucho aire desde antes para poder tocar todo esto que viene vamos a encontrar esta nota es un si bemol hacia adentro tocamos con dedo de en medio y tocamos dos veces abajo y luego un botón arriba de donde empezamos y tocas abajo también si entonces como sonó hasta ahí bien aquí nos vamos a agarrar a tocar uno y dos uno y dos un botón hacia arriba entonces tocamos aquí subimos un botón y tocamos uno y dos subimos un botón subimos un botón y cuando llegas aquí esta nota es un re hacia adentro la tienes que tener muy bien identificada puedes ver los botones no importa tienes que llegar ahí cuando llegas ahí vas a tocar en lugar de dos tocas tres luego subes un botón y tocas tres otra vez ahí mismo tocas dos más y luego los tres juntos bien entonces desde que identificamos este re hacia adentro vamos a tocar tres tres arriba dos y juntos ahí está nuestro arreglo vamos a tocarlo todo junto bien pausa el video practícalo muy bien cuando lo tengas listo lo tocas desde el principio de la parte uno hasta el arreglo y luego regresas a tocar conmigo igual completito vamos del principio bien lento vamos a tocar Bien, vamos a hacer notas Fa Sol Enfrente es un La bemol Deos del medio y hacemos la sexta Sexta de Fa que ya tocaste Entonces, tenemos ahí esa melodía Y luego regresas con las mismas notas Pero de regreso Ida y vuelta Luego tocas Sol Solito Y luego Fa Desde arriba, hacemos otra vez la melodía Y llegamos acá Así termina Entonces es Ida Vuelta Sol Y desde arriba Ese es todo el arreglo Empezamos con terceras Dos veces Re Mi bemol abajo en medio Regresas al Re Atrás Cambiando dedos Repites dedos a La De ahí Notas La Sol Fa Mi bemol Re Ojo con esta hilera que acabamos de tocar Porque vamos a hacer Ida Regreso Y otra vez de Ida Regresas Y otra vez Arriba Do Y adentro Tres dedos Estos son si bemol Ese es nuestro arreglo El arreglo Tres es una respuesta a la voz Que le dice Y a la luz del día Nos dio Es todo hacia adentro Esta nota Sol Si bemol abajo Y luego esta posición Que es de triple Así Puras notas Muy, muy importante La digitación Fa Sol Fa Atrás es mi bemol Fa Cambias a hilera Primera hilera Igual con dedo en medio Enfrente La Y si bemol con dedo 4 Todas las notas fueron con primeros 2 Excepto el último En donde terminas con dedo 4 De ahí Hace una pequeña pausa Y con eso cambias el dedo 4 Hasta el Sol Fa Re Y adentro si bemol Así suena Ahora vamos con una parte extra Que había omitido en el tutorial Porque el tutorial es para principiantes Y esta parte es cuando ya la tienes un poquito más practicada Así que Dale unas 2, 3 semanas Que ya dominas la canción Y regresas a aprender esta sección Es una parte que va entre la parte 2 y 3 De la introducción Suena así Así Eso Es como un arreglito entre la parte 2 y 3 Va hacia adentro Dos veces ahí en mi bemol Abajo Y abajo Después abajo de eso toca la tercera Es eso Esa melodía Entonces tú vas en la parte 2 Apenas tocaste ese último mi bemol Y ya estás tocando el arreglito nuevo Hacia afuera Y ya sigues todo normal Entonces ese arreglito muy particular Ojalá lo puedas tocar En cuanto hayas ya dominado la canción Amigos ese fue el tutorial completo Para practicar Cuando la tengas ya dominada Te recomiendo tocar junto a la canción Para que vayas siguiendo el ritmo Y después pasas a tocarla junto a la pista sin acordeón Es como un karaoke para acordeón El enlace está en la descripción Si te gustó el video Suscríbete Y déjame en los comentarios Que otra canción te gustaría aprender Amigos nosotros nos vemos A la próxima